Colombia B SAB 13, 042 de la tarde H Bogotá FC BOG, Real Santander RSA, SAB 13, 042 y 30 de la tarde H Fortaleza For, Tigres FC TFC, Fórmula 1, Liga Colombiana y SAB 13, 042 de la tarde H Río Negro Águilas RAD, Unión Magdalena UMA, SAB 13, 044 de la tarde H11 Caldas Oca, Jaguares FCJAG, SAB 13, 046 de la tarde H Santa FSFE, La Equidad LEQ, SAB 13, 048 de la tarde H Medellín MED, Atlético Bucaramanga ATV, Liga Venezolana, Apertura SAB 13, 042 y 30 de la tarde H Deportivo Anzoate Guianz, Monagas Mon. SAB 13, 043 de la tarde H Portuguesa FC Portrujillanos TRU, SAB 13, 043 de la tarde H Lala LAL, Academia Puerto Cabello APC, NBA SAB 13, 041 y 30 de la tarde H Filadelfia 76ers PHI, Brooklyn Nets BKN, SAB 13, 044 de la tarde H Toronto Raptor Store, Orlando Mágico RLIG, SAB 13, 047 de la tarde H Golden State Warriors GSW, Los Ángeles Clippers LAC, SAB 13, 049 y 30 de la noche H Denver Nuggets, DEN, San Antonio Spursas, Liga Chilena SAB 13, 042 y 30 de la tarde H Colo Colo Ceole, O'Higgins O'Higgins O'Higgins, finalizado de SAB 13, Iquique IQ 3U Española UNEDO SAB 13, 045 de la tarde H H A. Italiano AUX Coquimbo Unido COQ, SAB 13, 048 de la tarde HU. La Calera LAC, Guachipato HUA, WTA Bogotá SAB 13, 042 y 15 de la tarde H. Lara Arrua Barrena Vecino ARR, Astra Sarma Shad, finalizado Amanda Anishimova ANI 4, 7, 6 Beatriz Haddad Maya Had 6, 6, 2.